de la ciudadanía al día de mañana, a partir de las siete y media de la mañana, al boulevard Mazón, en donde se trabajará en un kilómetro y medio de boulevard para poder reforestarlo bajo técnicas de infraestructura verde, es decir, con plantas nuestras de la región, utilizando bajo consumo de agua, pero además con una gran cantidad de ventajas y de beneficios para la ciudad. Este proyecto, la verdad, ya se inició también en este mes de marzo, ya hemos tenido varios sábados con voluntarios, hay ya más de mil horas de trabajo de voluntarios en este camellón, donde si tú pasas por ahí vas a ver una gran transformación, y donde este sábado será el gran evento donde tendremos entre 600 y 900 voluntarios trabajando en un kilómetro y medio, y que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido hasta ahorita. La idea de esto es sumar a la mayor cantidad de personas para este día, creo que vamos a romper un récord a nivel nacional, la mayor cantidad de voluntarios haciendo un trabajo comunitario en beneficio de la ciudad en este tema de infraestructura verde. Pero, ¿cuál sería la invitación, entonces, Lupita, para participar? ¿Cómo puedo participar en su día? Claro que sí. Mira, cualquier persona, además, a ti te invito de manera especial a que nos acompañen, a que asistan, y pueden estar, hay tres puntos de reunión el día de mañana, uno de ellos es Caffeño, otro es Blockmex, y la otra es Unilíder, a cualquiera de los tres puntos que quieran asistir a las siete y media de la mañana, ahí se les van a dar instrucciones, porque ya se han adiestrado a ciertos grupos de líderes que van a decirles qué es lo que tienen que hacer. Básicamente, el trabajo fuerte que es de hacer los orificios, de mover la tierra, ya se hizo. En este caso va a ser colocación de piedra y la plantación ya de los árboles. Son alrededor de siete mil plantas las que se van a plantar a lo largo de este bulevar, que van a reforestar este bulevar, y entre ellas especies, incluso, que pocas veces vemos, pero que son nuestras o que son adaptadas aquí a la ciudad. Entonces, la invitación es que cualquier persona nada más vaya con su gorra, en ropa cómoda, el día de mañana a las siete y media, se calcula alrededor de las diez, once, termine este evento, y que además, pues, le dé una gran aportación a la ciudad. Muy bien, pues, ahí está la invitación, Lupita. No sé si tienes algo más que decir. Y el lunes, el lunes platicamos más acerca de este programa de reforestación de la ciudad, que será ya a macroescal, utilizando técnicas de infraestructura verde. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Voy a hacer un corte de huevo con más información. ¿Qué pasó con las multas fantasmas? La pelea de mañana con David Feitelson, Rafael Soto también. ¿Qué opina de la pelea de mañana? ¿Le han llegado multas fantasmas a usted, por ejemplo? Muchos comentarios de la audiencia también. Y está por acá, Ostería.